¡Serva trago, cantinero! ¡Órale, no se haga el tamacoso! ¡Serva trago, cantinero! ¡Que yo no sé qué voy a hacer! Si la hembra que yo quiero se fue para no volver Si la hembra que yo quiero se fue para no volver Como el ángel de la riqueza, hasta un rico se marchó De allá arriba está Dios, contemplando su fraqueza ¡Serva trago, cantinero! ¡Serva trago, cantinero! ¡Serva trago, cantinero! ¡Que me voy a emborrachar! La hembra que yo quiero se acaba de marchar Buscaré consuelo en otras para poderla olvidar Hoy me voy a emborrachar, cantinero sirva copas Yo la colmé de cariño y aún así me dejó El golpe que ella me dio me hace llorar como un niño Pero este día llegará en que también Que de solas amargas serán sus horas Y de mí se acordará ¡Serva trago, cantinero! ¡Que va trago! Gracias por ver el video.